Buenos días con todos ustedes, mi nombre es Raúl Medina Mendoza, hoy en el curso de Historia Universal tocaremos el tema de los árabes, a continuación el desarrollo de la clase. Los árabes se ubica en la península arábica, esta parte de Mostaza Oscuro viene a ser la península arábica, que limita con el Mar Rojo y el Golfo Persia. Diremos también se encuentra al sur oeste del continente asiático, como se ubica en un lugar desértico, la agricultura se daba por temporadas, y también se localizaron en las famosas oasis, oasis viene a ser lugares o regiones dentro de los desiertos donde había poca vegetación. En cuanto a las características diremos, eran de raza semítica, es decir, venían a ser de raza blanca, nada más que con el calor inmenso que hacían en los desiertos, éste empezaron a quemarse. Unos llevaban vida sedentaria y otros nómades, había personas que se establecían y tenían su hogar cerca a los grandes oasis o donde había agua, mientras tanto los demás se dedicaron a la vida nómada, es decir, sin un lugar donde llegar. Valientes, generosos y hospitalarios, gustaban mucho de la literatura y de las novelas. Su actividad económica más sobresaliente venía a ser agricultura, ganadería y comercio. Todos ellos lo practicaban por temporadas. Su organización política estaba gobernada por los patriarcas, denominados cheques. Vamos a hablar de Mahoma, quien más sobresale dentro de la cultura árabe. Mahoma nace en el año 570 en la ciudad de Lamec. Esta ciudad albergó a mayor cantidad de sacerdotes quienes poseían su propio dios. Diremos también que surge de la tribu de Cleicitas, que viene a ser una tribu pobre. A los 25 años de edad recién contrajo matrimonio contra una chica denominada Javi, quien venía a ser una viuda rica. Es acá, después de su matrimonio, se da la iluminación, se le presenta el arcángel Gabriel, donde él le dice que tiene que adorar a un solo dios que viene a ser Alá. Se le da la inspiración a Mahoma, y Mahoma desde ese entonces empieza a predicar el nombre de Alá, creando así la religión islámica. En el año 622 huyó de la ciudad de Lameca con rumbo a la ciudad de Medina. ¿Por qué huyó, profesor? Recordemos cuando éste se le presenta el arcángel Gabriel y tenía que rezar a un solo dios que viene a ser Alá. Pero aquel entonces había un grupo de sacerdotes quienes tenían sus propios dioses. Se decía que en la ciudad de Meca, para ser más exacto, en la piedra del Cava, se adoraba a más de 300 dioses. Y estos 300 dioses tenían sus propios sacerdotes. Este al ir a la Meca y presentarse ante la Cava, dice a todos los sacerdotes que sus dioses no son verdaderas. Es así que los sacerdotes, ¿cómo es posible que Mahoma esté diciendo esto en contra de nuestro dios? Y le declaran la guerra. Lo que hicieron, matar a Mahoma. Es por esa razón que huye de la ciudad de Lameca con destino a la ciudad de Medina. Este hecho se le llamó la Ejira. ¿Qué significa Ejira, profesor? El inicio de la era musulmán. Desde la huida de la ciudad de Lameca hacia la Lameca, que en la cultura árabe, será el día 1 de su calendario. En el año 630, a través de las guerras que había realizado contra los demás sacerdotes, éste sale victorioso y llega a la Meca en el año 630. Donde la Cava, que viene a ser un santuario religioso, lo convierte para su religión islámica. En cuanto a la religión árabe, diremos, todo se basaba en el islamismo. ¿Qué significa islám, profesor? Significa sumisión a Dios. Que esta religión poseía su propia escritura. Como la religión católica tiene la Biblia, ellos tienen el Corán. Que se basa en 314 capítulos, conocidos como suras. Dentro del Corán, podemos observar que hay pilares de la fe. Entre ellas, solo 5 sobresalen, que viene a ser fe, oración, ayuna, limosna y peregrinación. Y también hay otros pilares menores, que conviene a ser yihad. Comencemos con el pilar de la fe. Se le conoce así porque éste tenía fe a su único Dios conocido como Alá. Y consideran a Mahoma como profeta. Como en la religión católica se le considera profetas a Pedro, a Simón, a Lucas, etc. En la cultura árabe, a Mahoma se le considera así como profeta de Dios. Diremos también que su oración lo realizan 5 veces al día con dirección a la Meca. Como pueden observar, acá están adorando a su Dios, Alá. Esta viene a ser la Meca. Está bien, donde esa piedra negra viene a ser Kaaba. Diremos también, ellos practicaron el ayuno. Conocido como Ramadán. Cada noveno mes lunar. Luego también diremos, se practicó la limosna para los pobres, en forma de expiación por sus culpas. Por lo menos un año a la vez, éstos tenían que hacer peregrinación hacia la Meca. En este caso también se da la adoración y la peregrinación hacia la Meca. Y por último diremos, yihad. El yihad es considerado como el sacrificio que realiza por los árabes en nombre de Alá. Éstas se le consideran como las guerras santas. Contra los infieles. A todos los que están en contra de su religión se le consideran infieles. El islamismo. Es fundada por Mahoma. Esta religión islámica surge de dos religiones, que vienen a ser la cristiana y la judaica. Diremos que el islamismo viene a ser monoteísmo, porque su único dios viene a ser Alá. Cree en la inmortalidad del alma. Ellos piensan que después de la muerte todavía hay vida. Cree en la predestinación. ¿En qué consiste la predestinación, profesor? En que todo hombre nace ya con un destino ya hecho, ya trazado. Es decir, ya sabes tu destino, cómo vas a terminar. Mahoma es considerado como un gran profeta dentro de esta religión. Entre ellas podemos observar acá la estrella de David, que es considerado dentro de su bandera y dentro de su religión. Significa esta estrella las doce tribus de Israel. ¿Por qué, profesor? Si tú te das cuenta, esta estrella posee doce puntas. Como pueden observar, en la parte externa y en la parte interna hay seis y seis. Estas representan las doce tribus. En cuanto a los soportes culturales de la cultura árabe, vamos a decir, sobresale en la difusión de las escrituras o los libros greco-romanes. Ellos eran fanáticos de todas las obras greco-romanes. Es por esa razón que lo empezaron a traducir a su idioma. Y éste fueron los que difundieron en toda Europa. Diremos también, ellos difundieron los grandes inventos, como viene a ser la pólvora, el papel, el brujo, el alcohol, el ácido sulfúrico. En cuanto a la medicina, sobresale un médico conocido como Abysenis. En matemática, aportaron con la numeración y el álgebra. Y en literatura destacó la obra Las Mil y Una Noches. ¿En qué consiste Las Mil y Una Noches? Las Mil y Una Noches, relata la vida de un sultán, quien había sido abandonado por su mujer. Esto ocasiona que este sultán cada noche enviara a sus guardias en búsqueda de una chica que le entretenga toda la noche. En caso que no le pudiera entretener, éste simplemente lo mandaba a matar. Es así que cuando le toca a Cherezade, a ir a entretener a este sultán, tenía miedo porque ninguna chica había salido vivo después de que haya visitado a este sultán. Es así que Cherezade, en vez de entretener con otras cosas, éste le cuenta una historia, donde esta historia no tiene un fin. Y cada noche le contaba la secuencia de esta historia. ¿Y qué cosa era lo que contaba en esta historia, profesor? Como viene a ser Silván el Marino, contaba Aladino y la Lampa Mágica, etc. Diremos también, en cuanto a la filosofía, destacó Averroes, que viene a ser este personaje que viene a estar acá. Y él es el que difunde todos los escritos de Aristóteles por toda Europa, toda la filosofía o el pensamiento de Aristóteles. En cuanto a su arquitectura, sobresalen las mesquitas. Las mesquitas venían a ser esta forma de construcción, que muchas veces se utilizaba para la adoración de sus dioses. ¿Qué tenía la forma de una cúpula, como pueden observar en la parte de arriba? Muy bien, eso sería todo en la cultura árabe, nos vemos a la siguiente semana. Cuídense, chao.